Información en vivo desde los exteriores del Hospital Nacional Daniel Alcides de Carrión. Y es que hasta este lugar fue trasladado el menor de edad que resultó herido tras presuntamente caer de un acantilado en la Costa Verde en el Callao en medio del desfile escolar. Recordarás, Catiusca, que hemos estado informando durante todo el día este tramo que ha sido cerrado de la avenida Costa Verde, hablamos del tramo desde la avenida Haya de la Torre hasta la avenida José Galvez. En medio en sí de este desfile escolar donde se ha convocado a más de 40 instituciones educativas, un menor de edad se habría caído y según los videos que hemos podido conseguir se puede observar de qué manera es atendido este niño prácticamente por personal médico de una ambulancia. En este video también se puede escuchar a la angustiada madre de qué manera consulta al personal de salud cómo se encuentra su hijo y uno de los integrantes le indica que el menor va a ser trasladado hasta el hospital porque presenta golpes en la cabeza. Precisamente hace unas horas el menor junto a su madre salieron del hospital, el menor fue dado de alta, lo único que presentó fue un corte en la frente. Precisamente hay que recordar a las personas quienes aún continúan transitando hacia el Callao por la Costa Verde, este tramo desde Haya de la Torre va a permanecer cerrada hasta las 10 de la noche. Y hay que resaltar que el menor de edad no pertenece a alguna institución educativa, al parecer el menor de edad habría tratado de bajar a presencial este desfile escolar y esta información lo brindamos a través de los 95.5 de la FM Lima exitosa a la Bosque Integral Perú.